¿Qué es el Santander que sueño? ¿Qué es el Santander que sueño? Que luego será obviamente sometido a información pública para conseguir eso, una ciudad que sea la casa amable de los ciudadanos, que no permita, como permitía el plan general de 2012, anulado por la ineficacia y la ineptitud en la gestión del ayuntamiento saliente, que permitía o pretendía recuperar los barrios degradados echando a los vecinos. Eso no va a ocurrir. Se van a recuperar los barrios degradados con los vecinos que han vivido en esos barrios, que han querido conservarlos y desde el ayuntamiento no se les ha permitido sin necesidad de perder a nadie. Vamos a conseguir reducir las tasas impositivas. En Santander estamos entre los 10 más caros en impuestos municipales por persona y en renta estamos más allá del puesto 200. Vamos a rebajar esa presión fiscal para que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano, pueda gastar, pueda emprender, pueda activar la economía y dejemos de ver como una maldición bíblica de cumplimiento inevitable la fuga de nuestros jóvenes, porque no tienen espacio para vivir en esta ciudad. Queremos una ciudad acogedora en la que los abuelos puedan ver a sus nietos no solo en Navidad, puedan vivir y envejecer junto con sus familias. Queremos una ciudad en la que el ayuntamiento sea humano, deje de ser ese ser molesto y agresivo con el ciudadano y pase a ser el que soluciona los problemas, que para eso pagamos los ciudadanos a los ayuntamientos. ¡Gracias!